Acabo de llegar a Madrid, me he encontrado a este espécimen de ser humano inferior ¿Sabéis por qué Drácula quería un tractor? Para sembrar el pánico Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Acabo de llegar a Madrid, ya veis, estoy aquí con las maleticas y todo Y bueno, preparándonos ya con mi señor David Como podéis ver, eres extremadamente bajito ¿O yo soy extremadamente alto? Eres extremadamente alto Vale, será esa la opción Pero soy bajito Bien, pues vamos a montar ahora en el metro Esas cosas que tienen aquí en la gran ciudad Y guay, guay ¿Tienes algo que comentar, querido señor David? Va a ser guapísimo, ya vais a ver qué pinte Va a ser guapísimo No sé si grabar fuera de la Madrid X Week Porque me das un miedo el gozón Griegas, hay griegas en la noche Griegas, chicos, griegas Bórralo, bórralo No lo voy a borrar Buenos días David, ¿qué tal estamos? Me estoy desayunando un tomate porque me da pelea hacerme otra cosa Me estoy desayunando un tomate, es algo curioso Yo me estoy haciendo unas artichitas Buenos días, hoy empieza la Madrid X Week Después de una noche larga y tediosa Una noche larga y exitosa No ha pasado nada, lo juro Inés, si estás viendo esto, no, no Tu pequeño mozo aquí Pero cállate, cállate Hola, cállate Sí, estamos los dos un poquito más centrados Ay, qué bien Ay, qué bien Tengo food Ok, pues este es mi desayuno Voy a comer tres de mis salchichas Mmm, ok Han tenido la osadía de rezarme Sabes que sí voy a ganar Sí, seguramente Pero bueno, la cuestión es que me he dejado la tres de este Porque estoy así de triste y de patético en esta vida Pero aquí nuestro que yo compañero y cámara Fermín, aquí Gran Fermín Ya la he dejado, así que voy a poder enfrentarme a su mis sentidores Yeah, ah, qué cabrón Másica Al lado, al lado de la prínica del año pasado Si la quiere, pues yo le la doy, hombre, que debe decir Esa letra de médico, ahí Ahí, letra de médico Pero bueno, se nota que es la mía, no creo Han echado una patica Sí, sí ¿El de las ovejas? ¡Ovejas! ¡Ovejas! Han echado una patica Conste que no sabemos jugar ni uno de nosotros Ninguno, eh Me jode, hombre, Dios Mira, mira, mira Me da la hora palizando Y he pulsado botones ¡Ya, da igual! Estamos como pobres Estamos comiendo aquí un poco Sentados como pobres Y ahora vamos a probar el... ¿Cómo se llamaba, David? Está de bueno, el chaval, tenía el hambre, estaba No, invé a decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hace? Vamos a jugar a láser Y allá de pronto se le han caído las paletas al suelo Es cierto Aunque no era necesario decirlo Da igual, pero... Mira, le ofreciamos paredes Porque es... ¡Ooooh! La chica de la primera paleta ya se va No da igual ¡Au! Lo sé, eh No lo he notado Me he echado unos ojitos de sentir A ver, me he encontrado aquí con un suscriptor, por favor, di tu nombre, por favor, graba. Juan Fernando. Juan Fernando, me he encontrado con Juan Fernando y me está pidiendo que le firme el Pokémon amarillo. No, por favor. O sea, mira qué mítico, joder. Y con mucho gusto, a ver, te voy a afirmar. Voy a dejarla aquí en el webavan de Pikachu. Y aquí la firma mía personal. Está utilizando a los fans, está utilizando a los fans, tío. Se ve la esclavitud, sigue en el canal de Yasda Gonzo. Me voy a poner aquí. A ti. Chicos, bienvenidos. Os traigo otro jueguecito de Nubre de... ¿Qué tal? Eh, por el... No hay para nada. Eh, vale. Esta vez nos has traído algo bastante, bastante guapo. Estás corrupto, tío. Estoy corrupto. ¿Qué significa eso? La corrupción no ha superado... No eres un heavy de verdad. Yo no puedo revivir, ¿no? No. Todavía no, pero podrás. Cinco pantallas más que tú. Unas palabras, por favor. Muy entretenido. Lo probaré y os lo enseñaré ya en vídeos bien, pero de momento bastante, bastante chulo. Me está gustando, a pesar de haber muerto a los cinco segundos. Jajajaja. Pero bien. Si os gusta el Binding, ¿sabes? Que son metaleros que tienen que salvar el mundo metálico. Y ¡buah! Qué pasada. Hola, chicos. Mirad qué pedazo camiseta. Me han dado aquí los chicos de Nuberu Games. Por favor, presentaos. Buenas, chavales. Soy Ulises. El que se encarga de todo un poco, de que todo funcione. El que pones la cámara, impresiona. Y aquí está Marco, uno de los artistas. Buenas. Sí, Marco y Ulises. Grandes, grandes artistas. Os han traído todos los juegos que os he traído al canal. Y el próximo que va a ser... Metal Tales. Ahí lo veis, qué guapo. METAL. METAL. O sea, que ya habéis visto. De momento, muy bien. Esto va muy bien. Mirad qué pedazos están. Se han montado aquí. Qué gozada. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no hablo aquí. Yo tengo más gracia. Qué ligado. Único montón. Vale. Estás un poquito apónica. ¿Qué tal, chicas de Spal 3DS? ¿Cómo estamos? Bueno, tanto apónicas perdidas. Vale. No te están oyendo. Me da igual. Todo bien. Corto y luego te doblo. Te parece bien. El profesor O. El profesor O. De la revista Nintendo Acción. Atención. Un video importante. Lo que se ve negro es la sala de los youtubers, donde dan comida y bebida. Pero bueno. En fin. Está bien. Está mal. Y aquí pues tenemos café. Hola, damas y caballeros. Y os traemos un gameplay por parte de nuestro querido amigo Pablo. Pablo. Saluda a todos los youtubers. Pablo. Pablo, saluda. Estaba concentrado ya, tío. Estaba concentrado ya en concentration. Tención porque es un gameplay bastante, bastante curioso. Tengo que llevar 90.000. Qué fácil es este juego. Qué fácil, chaval. Qué habilidad con los dedos, eh. Madre mía. Ay, señoritas, señoritas. Bueno, a ver, tropa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido? Cansado, cansado. Sí, el segundo. Todos sabemos que el primero era de la máquina. Era un bot de la máquina. Qué... Hostia, guapísimo. Tú se ves el segundo del concentration. El segundo de la Madrid Games Week. ¿Cómo se siente uno? De puta madre. Es que el primero es un bot. El primero es un bot. ¿Sabes que cuando empiezan... Cuando estas recreativas tienen unas puntuaciones predefinidas, pues... Esta es la trampa. Esta es la trampa. No se sabe. Aún lo pueden dejar. No, no, no. Esto, claramente, es la trampa. Cuidado. 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 Pues esto ha sido todo. Espero que... Ya te conto, ya te conto, famoso youtuber. Joder. Pesado eres. Solo 15.000 seguidores, pues puede tener más. Más. Mañana tiene dos más. Esta y este. Este. Tres más. Se queremos a mí. ¡Oh! Sexy. Yo lo besaba. Dos veces. En la cara. Dos veces. Adios. 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 Seguiré... A JAS DE GONZO. Seguiré a JAS DE GONZO. Me está obligando. No me... Déjame, 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 déjame. Seguiré a JAS DE GONZO. JAS DE GONZO. Seguiré a JAS DE GONZO. Que es un buen tío y una buena persona. Pues sí. Seguiré a JAS DE GONZO. Seguiré a JAS DE GONZO. Jajaja.